El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a Brassai, el Ojo de París, retrospectiva que reúne más de 200 imágenes fundamentales en la trayectoria del fotógrafo húngaro Gyula Halas, también conocido como Brassai. La exposición, curada por Peter Galassi, jefe del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York y organizada por la Secretaría de Cultura a través de Limba y Fundación MAFRE, está dividida por 12 secciones que resaltan la diversidad en las imágenes del fotógrafo. Brassai, el Ojo de París, abrirá sus puertas al público a partir del 15 de marzo y hasta el 16 de junio del presente año en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.